Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Hola, buenas tardes, aquí desde San Sebastián, en el cuarto simposio de médicos, sanadores y terapeutas. Estamos aquí con la Ana Sofía Díaz, psicóloga. Sobre todo nos va a hablar de la neurociencia y cómo se apartó de la psicología. Eso nos lo tiene que explicar. Yo siempre quise estudiar psicología y me fui a por eso. Cuando me faltaba un año para graduarme, me casé y me fui a vivir a Venecia. Se me olvidó todo eso. Y después regresé y terminé. Y me fui más lejos todavía a terminar. Terminé en California, en los Estados Unidos. Ahí terminé psicología, en Los Ángeles. Hice una maestría en el desarrollo de empresas. Y después dije, yo voy a estudiar el ser humano. Porque empecé a alejarme de la psicología, porque murió Virginia Satir, mi maestra de terapia de familia. Y conocí el entero por mujer del cerebro educadora. Entonces decidí ser educadora. Y enseñarles a la gente, verdaderamente, sus potencialidades cerebrales. Para que cada quien sepa manejar su propia vida. Y tengamos menos necesidad de ir donde se corren. Lamentablemente, estoy tratando con toda mi alma de dejar sin trabajo el psicólogo. O que nos pongamos, todos los psicólogos, a ser psicólogos preventivos. A enseñarles al ser humano, cuando hacemos terapia, lo poderoso que es. Lo bien formado que es. O sea, llevar las riendas de nuestra propia vida. Y que cada quien lleve las riendas de su propia vida. Y me utilice al mismo psicólogo. De vez en cuando. Para algo que verdaderamente, así como cuidamos de nuestros dientes toda la vida, por ejemplo. Y vamos de dentista solamente puntualmente a una cosita. Pues que no hubiera tanta dependencia. Ya mi maestra Virginia Satir empezó a hacer algo que se llamaba la terapia breve. Y lo que yo creo que se hace es acompañar los procesos de crecimiento del ser humano. Eso es lo que debe hacer mi psicóloga. Y que sea el ser humano el que guíe verdaderamente. Entonces, cuando el ser humano agarra sus propias riendas, términos como por ejemplo, la baja estima tradicional, no existe más. Porque cuando tú conoces las tres caras de tu mente, cuando tú conoces verdaderamente quién eres y el poder que eres. Y que eres energía y energía siempre en expansión. Y que el universo está dentro de ti. Y que dentro de mí tengo las capacidades de ser vidente, de ser psíquico, de ser místico y de ser shaman. Y tengo la capacidad de ser médico, científico, especialista. Y tengo la capacidad de cantar y de ser cohete y de ser científico. Solamente está en ti toda la riqueza del universo para que tú escojas. ¿Y tu libro trata para que podamos potenciar todo esto? Claro. ¿Por qué? Aquí se trata, el Eindervor, mi maestra, escribió el libro con mi ayuda. De 10 procesos de inteligencia que tú puedes habilitar, mover, aprender, para tener más conciencia. Procesos del hemisferio izquierdo que piensa racionalmente. Del hemisferio derecho que piensa asociativa e intuitivamente. Del cerebro emocional que siente todas las emociones. Desde las que tradicionalmente se llaman negativas hasta las que se llaman positivas. Allí están mis compañeras de la psicología positiva tratando de vender que sintamos las emociones positivas. Y el Eindervor y yo hemos trabajado por 30, 35 años pidiendo que sí vayamos a las positivas. Y esa es la línea central del amor a la vida. Más tienes que sanar las negativas. Tienes que sanar tus dolores, tus viejas memorias. Y el cerebro de comportamiento es el que te hace hacer lo que llamamos comportamientos inconscientes. Entonces pon conciencia en tu inconsciente y aprende cómo tú te comportas con conciencia. Siente con conciencia y piensa con conciencia. Además piensa inclusivamente. No pienses en separaciones. Piensa en incluirte. A ti, a ti, a ti. En incluirnos todos. Porque si la parte mejora, es todo mejor. Mejoramos. Yo creo que las personas que hacemos algo con el corazón, hacemos algo con votación, queremos compartirlo. Queremos que todo el mundo lo sepa. Queremos expandirlo. Y eso se contagia porque se vive y se siente de así. Así es. Y es lo que nos da. A mí me trae hasta aquí el amor. El amor de una mujer que se llama Maricolor Ruiz, que es mi amiga, mi alumna de toda la vida, que insistió en que yo viniera al País Vasco. A pesar de todo el trabajo, porque en Venezuela hay mucho trabajo, tenemos una cátedra que se llama una cátedra de estudios libres de ley de Bocor, cognición y conciencia de muchísimo trabajo. Y él insistió, porque formaba parte de ella de eso, en que yo viniera. Eso bien, eso bien ahora, porque el trabajo del doctor Garnosell en unirnos todos, ¿no? A la gente de la niña, a médicos, a sanadores, a terapeutas, que al fin y al cabo hablamos de lo mismo. Garnier estaba diciendo, en otras palabras, lo que tú estás diciendo o lo que yo estoy pensando en que es el pensar positivamente, pero que es en bien de todos, porque lo que estamos sembrando, el pensamiento colectivo ahí se queda. Así es, así es. Y lo que yo haga malo para ti, es lo que yo voy a recibir para ti. Eso ya está clarito. Y el pensamiento es cosa, el pensamiento se te devuelve. Lo que yo quiero para ti es lo que yo quiero para mí, porque tú estás en mí. Y todos los seres humanos somos uno solo y formamos parte de una sola cosa, de una sola energía. Una energía de una matriz divina, como la llama Greg Pratt, que es una matriz divina que nos cubre a todos. Y tenemos esa, ese átomo, esa partícula de Dios que acaba de descubrir la nueva física que llegó a un punto que no pudo hablar más. Y una pregunta que me está quemando, por poder hacerla. ¿Cómo le das tú? ¿Cómo son tus pedidos? ¿Cómo son tus pedidos? De todo tipo. De todo tipo. Yo hay veces que digo, pero, ole, por favor, ¿qué has hecho conmigo? ¿Qué me estás haciendo hacer? Y a veces digo, ella o él, porque no sé a quién le rezo, si a ella o a él, le rezo a la energía, a la esencia divina, que es la que me ayuda diariamente. Tengo los hijos divididos. Tengo un hijo en un país árabe, tengo un hijo en Nueva York, una hija en Washington. Y digo, ¿qué me has hecho aprender? Bueno, pues me preparó. Porque tengo una madre que viene de un pueblito muy pequeño en Los Andes, que cuando yo cumplí 14 años, me dijo, te vas, te vas de aquí, te vas y te vas a estudiar a Suiza, a formarte, a hacer lo que yo nunca pude. Entonces yo hablo idiomas, me casé con un italiano, ese italiano fue a vivir en mi país y nos dio el pasaporte italiano a sus hijos y a mí, que bendigo porque me puedo mover por Europa libremente. Me prepararon, fui a estudiar terapia de familia por muchos años para estar preparada a lidiar con una mujer como Ley de Bogor, que era una mujer mística en un cuerpo físico, que vino a enseñarnos el cerebro oxígeno adulto. Por MacLean, a crear escuelas, porque ha creado escuelas en Estados Unidos, creo, escuelas en Venezuela para niños de la calle. ¿Cómo la conociste? Porque me hicieron ir forzada, mis compañeras de la Asociación Venezolana de Orientación Familiar y Sexual, a un taller que ella fue a dar a Venezuela. Ella era conocida como la mujer del cerebro. Entonces las mujeres de la terapia de familia fuimos a formarnos con la mujer del cerebro. Y yo dije, yo no quiero ir, pero tienes que ir. Entonces la conocí, yo había pasado por enfermedad de mi hija, que la estuve muy enferma y ella me explicó a mí todo el desarrollo del adolescente y de por qué mi hija había estado así. Periodo de su vida que borramos y que creo más firmemente que nunca que somos energía. Y que no pasó nada en mi hija, que está cada día más bella y más preciosa y más humana y más espiritual. Y fue una niña que estuvo hospitalizada sin saberse que tenía. Entonces, ¿cómo no creer en la energía? ¿Y cómo no creer en la energía del amor? Yo no entiendo cómo puedes vivir sin la energía del amor. ¿Y eso cómo se aprende? No hay nada en cambio, sino tener la claridad que si vas hacia un peral, no le pidas una manzana al pobre peral. Pidele la pera. Y eso como se aprende, como wow, por incluir a todo el mundo, porque yo incluyo el peral y incluyo el manzano. Entonces, voy donde la persona que te va a dar y ves que te puede dar y eso que te da lo aceptas como un regalo de Dios. Pero no le pidas lo que no tiene, porque no te lo puede dar. Y si en ti está que esa persona pueda dar un poco más, enseña. Enseñale, pero no es enséñale desde tu alto ego, sino enséñale desde yo contigo. Voy a pedir tu consejo de madres, abuelas, yo soy abuela. Y danos un consejo para cambiar la mentalidad cuando vemos que el niño se cae, el niño no se hace caso. No, si este niño, no, si se va a caer, no, si esto no. Enseñanos a cambiar eso ahora. Enseñanos a protegerse a lo positivo. El éndice, o decía, ya sigue estando, así que dice, a todos no tiene que haber la alternativa del sí. Para todos en la vida. ¿Qué quiere decir? Que si el niño pequeño va hacia una escalera, a bajar la escalera, tú vas y le dices, por allí no, por aquí sí. Y lo llevas, lo acompañas, y lo llevas por el lado que es seguro, safe, dicen en el iglesia. Guía siempre al ser humano hacia donde es seguro ir, y nunca dudes de sus capacidades. Y si sucede algo con ese ser humano, cosas pequeñas que pueden suceder, es todo crecimiento para él. No le interrumpa su crecimiento, porque todo crecimiento, todo golpecito, toda caída, es aprendizaje, para no ir más por ahí. Y habemos algunos que con una vez aprendemos, y habemos otros que tenemos que repetir, y repetir, y repetir. El comportamiento del niño es moldeable por el padre o el abuelo hasta los ocho años. De los ocho años en adelante ya no tiene nada que hacer. Y antes, si lo guías con amor y dándole seguridad, seguridad tendrá. Si vas a ir por allí, ve con cuidado. Y te aseguro que aprendes a agarrarse de los laterales para bajarle el camino. Pero no le digas, te vas a caer. Porque como creo firmemente que el pensamiento es cosa, es materia, el niño se cae. Y si lo dice una abuela, que es más sabia todavía, el niño se cae. Le estás, lo estás predisponiendo, dice, a que se caiga. Amor, te acompaño, es una alternativa. Y para tu cerebro de la acción y acompáñalo. Guíalo, pero guíalo, no con órdenes, yo de aquí a allá. Cuidado con la escalera porque te va a caer. Y además si se cae, le dice, ¿ves? Te lo dije. Gravísimo, porque le refuerzas el comportamiento de caerse. O le refuerzas el comportamiento de la inseguridad. Entonces, vas a ir por ahí, ¿quieres que te acompañe? No, que yo puedo. Bueno, con cuidado, y te paras siempre, a ver. Entonces, acompaña. Ese es el cerebro. El ser humano se puede amar por tres días. Con el aprecio, por el cerebro de la neocortesia. Yo te aprecio. Y en ti aprecio que hayas ido a almorzar rapidito. Y que hayas venido a entrevistarme. Tengo afecto por ti, que se puede llamar amor en la familia. Y te acompaño. El acompañamiento es una forma de amar. En el cerebro básico, frío, de los reptiles. Te acompaño. Estoy en manada contigo. Te acompaño. Esa es otra forma de amar. Hacer por ti, alimentarte, una forma de amar. Arreviar tu hogar es una forma de amar. Y a darte un abrazo es una forma de amar. Y apreciar tu trabajo. Reconocer tu trabajo. Que han venido aquí voluntarios en una forma de amar. Todos hemos venido de voluntarios con todo el corazón. Y en vez de dedicarnos con este dinero a unas vacaciones, hemos venido aquí con todo el amor a ofrecernos. Gracias. Y hacer lo que podamos. Gracias. Esa es una forma de amar. Y es una forma de amar al individuo. Y es una forma de amar a la totalidad. Es una forma de amar. El acompañamiento. El trabajar con. Por eso no necesitas amar a tu jefe. Sin acompasarte con el jefe. Para que dé resultados buenos en un negocio. Acompasarte. Y que siempre haya un aprecio. Un reconocimiento de palabra. Que no, que apenas lo conozco. Que como lo aprecio. Como no vas a apreciar tu esa belleza de mujer que acaba de entrar a este salón. No la conozco y es la primera vez que la veo. Pero con esos ojos y con esa presencia. Como no aprecias un ser así de bello. Bueno, angélate. Así es. Entonces, todo, todo. Podemos apreciarnos a todos. Y esa gata escondida que resultó venezolana después. Como no aprecias esa belleza. Muchísimas gracias. Y la belleza de ser que tiene en la boca. Como no lo aprecias. Muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. A la hora. He llegado tarde a tu ponencia. De ahí te quedó la parte visual. Muchísimas gracias por todo tu sabiduría. Y por estar aquí. A tu orden. Estas gracias son con maripola. Y con el toro que se ha aportado en la habitación. Como todos. Y con el toro que se ha aportado en la habitación.